Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y hueco. La marcha es para durar. La tierra. Los animales. Si el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy para continuar con el programa que les habíamos llevado a ustedes el domingo pasado sobre el ganado bon. A propósito de la ordenanza que lo ha homologado, digámoslo así, como la raza de los antioqueños. Y nos hemos trasladado a San José del Luz, acá a la finca de El Ica. Una finca que tiene esta institución adscrita al Ministerio de Agricultura desde los años del siglo pasado, 1925. Y donde se ha tenido la conservación, básicamente la conservación del ganado bon. Y donde se han hecho trabajos también recientemente sobre el mejoramiento de esta raza. Y estamos con Edison Julián Ramírez, zootecnista de la Universidad de Antioquia. Con quien hemos tenido la oportunidad ya de hablar sobre este ganado y quien es precisamente quien maneja aquí este programa de conservación. Vamos a hablar primero de la conservación. ¿Qué se ha venido haciendo en la conservación de esta raza? Bueno, Leonel, estamos en el Centro de Investigación del NUS, que es propiedad del Ica y que administra AgroSavia, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Este centro fue un centro que fue creado especialmente para el mantenimiento y el trabajo de la raza blanco orejinegro. Este centro fue adquirido por el gobierno desde el año 1920 con esa finalidad exclusivamente. Y desde esa época se ha venido desarrollando trabajos de conservación, de selección y de mejoramiento genético de la raza blanco orejinegro. ¿En esos momentos se puede decir cuántos animales tenemos? ¿Cuál es la cabaña que se tiene acá? Bueno, hay una cosa bien particular y es como yo siempre le doy la bienvenida a la gente que llega acá. Y es que llegaron al centro de investigación, no al ato de blanco orejinegro más grande existente en el mundo. Acá tenemos aproximadamente 1200 animales de la raza blanco orejinegro, en la cual están divididos los dos núcleos. Un núcleo de conservación, que se dedicamos netamente a hacer mantenimiento de la variabilidad de esa raza. Y un núcleo en el cual nosotros hacemos una altísima presión de selección para mejorar algunas características de interés económico en la raza blanco orejinegro. Vamos a hablar entonces del programa de conservación. ¿Este programa básicamente lo llevamos a qué etapas? Bueno, acá se tienen, los grupos de conservación están divididos en ocho grupos familiares. Cada grupo familiar se dividió por sus abuelos desde hace ya varios años. O sea, lo que vamos a evitar es la consanguinidad. Con el fin de mantener la consanguinidad. Se maneja un sistema de apareamiento que denominamos apareamiento de ocircular cíclico, donde se selecciona para cada familia un toro de una familia diferente para ser apareada con el fin de mantener niveles de consanguinidad muy bajos. Y aquí se tiene también, pues se mandan a probar, digamos, o hacer las pruebas de progenie de varios, de todos los ejemplares que tengan en el país, ¿no? Bueno, AgroSavia desde hace ya nueve años aproximadamente viene desarrollando un componente específico que nosotros conocemos como las pruebas de desempeño en pastoreo. También lo que hacemos es recoger animales de todas las ganarías blancos, orejinegros del país y los traemos acá a nuestro centro. Los ponemos bajo las mismas condiciones ambientales y hacemos una serie de mediciones productivas en esos animales. Y medimos el desempeño de esos animales. Los animales que tengan un mejor desempeño, se dice que tienen un componente genético mejor para esas características productivas comparado con su grupo en el cual está siendo probado. Y esos animales son los que hacemos colecta de material seminal y con ellos hacemos la distribución de semen en las ganaderías que participan en el programa para que esas ganaderías mejoren los parámetros productivos de la raza blancos, orejinegros. Pruebas de progenie y también resultados en cuanto al comportamiento en ganancias de peso, también en la parte de leche, porque se manejan, obviamente, aquí estamos hablando de un Bostauros, doble propósito, leche para el ternero. Sí, acá también hacemos las procesos de selección para diferentes características de peso, entre las cuales tenemos peso al destete, peso a los cuatro meses, peso a los 16 meses, peso a los 24 meses. Esas son las características principales que nosotros tenemos para hacer los procesos de selección. Estamos hablando de unos pesos a los cuatro meses, aproximadamente entre 100 y 120 kilogramos. Unos pesos al destete de entre 160 y 180 kilos, más o menos, con un promedio de 170 kilogramos. Estamos hablando de unos pesos a los 16 meses, entre 190 y 220 kilos. Y unos pesos a los 24 meses de hembras, entre 280 y 310 kilos. Y de machos entre 320 y 350 kilogramos, aproximadamente. Bueno, dentro del blanco orejinero o el ganado bonce tienen unas variedades. Entonces, hablemos de, por ejemplo, del blanco orejimono. Ustedes también tienen aquí una cepa, digamos de eso, ¿no? Sí, a él. En el blanco orejinegro hay, como el objetivo principal nuestro siempre ha sido mantener la variabilidad. El fenotipo más conocido siempre ha sido el animal típico de pelaje blanco con orejas negras. Pero existen algunas variedades que también son aceptadas dentro del blanco orejinegro como propias de la raza. Entonces, así como tenemos la variedad blanco orejimona, que es un animal característico porque tiene mucosas rojas. Y las orejas rojas puede ser con un pelaje blanco también o con un pelaje rojizo. Sí, señor. Y tenemos otra variedad que denominamos variedad azul y pintado, que es una variedad con una muy buena pigmentación. Es decir, mucosas negras, orejas negras, pezuñas negras y también pelaje más oscuro del que realmente conocemos en la raza. ¿Y el dos pelos? Y el dos pelos, que es una raza que viene también con una muy buena pigmentación, todas las mucosas negras. Y esta tiene una característica, es que tiene unos pelos negros entreverados en su pelaje blanco. Y esa es la característica típica del animal dos pelos. Bueno, nosotros decíamos que esta raza pura es una cosa muy importante para la conservación. Pero lo fundamental para el negocio está en los cruces. Es decir, ¿cómo utilizo yo este valor genético para buscar mayores eficiencias en la producción de carne o leche? Entonces vienen aquí los programas del cruzamiento, que es lo que se recomienda realmente. Bueno, los productores han visto en la raza de la ancoregí negro unos componentes de rusticidad y adaptación que le permite mejorar las condiciones de producción tanto de carne como de leche. Es así como muchos productores han vinculado o han incluido la raza de la ancoregí negro en sus programas de cruzamiento que le permite obtener una muy buena productividad. La raza de la ancoregí negro se ha demostrado, se tiene información que hay muy buenos resultados cuando es cruzada con el ganado Holsten para hacer una lechería tropical y con el ganado Obraman mejora altísimamente las producciones y rendimientos tanto porque un toro blanco orejí negro es capaz de cubrir muchísimas vacas más que lo que cubriría un toro Obraman en unas condiciones digamos que un poco difíciles de temperatura y humedades y eso, y adicional a eso porque ese vigor híbrido que se transmite la precocidad también, es muchísimo, es muy alto y permite obtener unos parámetros al destete y al sacrificio muy buenos aumentando la rentabilidad del negocio. Y en San Diego el Festival de Porristas está de película, un espectáculo con toda la alegría y la belleza de la juventud, dinámicas modernas, pop dance, pom pom y hip hop. Y prepárese ya para las 40 horas San Diego, con espectaculares ofertas y descuentos, San Diego el líder. Y en San Diego el Festival de Porristas está de película, un espectáculo con toda la alegría y la belleza de la juventud, dinámicas modernas, pop dance, pom pom y hip hop. Y prepárese ya para las 40 horas San Diego, con espectaculares ofertas y descuentos, San Diego el líder. Betisure, lo máximo para sanar las infecciones y heridas de sus animales, 100% natural. Betisure, es el antiséptico ideal, póndelo a prueba y convénzase. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de lujo para el duro trabajo en el campo. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería, sillas de baquería, paseo, deporte y exhibición. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. Encuentre toda la información sobre el mundo agrícola para hacer más rentable su negocio en el periódico para emprendedores rurales Agronegocios. Actualidad, tendencias, consejos, eventos y mucho más. Léalo cada 15 días con el Diario La República y visítenos en agronegocios.co. Agronegocios, un campo de posibilidades.